La verdad es que estuve enamorada, la verdad es que era nada Ya volvete a oírte siempre la misma canción, no quiero verte ni creer la canción Pero no voy a repetir, 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 repetir Estoy en la despedida, repetir, repetir Y cuando tú te pareces, eres bastante violante Y por ser tan arrogante, es que te amanece Ya no quiero ser arrogante, eres un tipo chocante Y por ser fotopasante, tenme la casa instante Yo ya le puse una tarea a esta situación, no quiero verte ni creer la canción Habla ya de tanta preocupada, he quedado pa' creer la banda Y que no quieras jurar la banda, ese agua bloqueará Ya volvete a oírte siempre la misma canción, no quiero verte ni creer la canción Ya no vuelvo a repetir, repetir, repetir Estoy en la despedida, estoy en la despedida, estoy en la despedida Y por ser tan arrogante, nunca en el traje de aguacate Ya no quiero ser arrogante, basta, se acabó Y basta, ya no quiero ser arrogante, basta, eres un tipo chocante Y basta, y por ser tan arrogante, basta, busca ser arrogante Y no quiero ser arrogante, basta, basta, te lo vuelvo a repetir, repetir, repetir Estoy en la despedida, estoy en la despedida, estoy en la despedida, estoy en la despedida Y por ser tan arrogante, nunca en la despedida, basta, es un tipo chocante Y basta, basta, te lo vuelvo a repetir, repetir, repetir Estoy en la despedida, estoy en la despedida, estoy en la despedida, estoy en la despedida, estoy en la despedida Y por ser tan arrogante, nunca en el traje de aguacate Ya no quiero ser arrogante, basta, se acabó ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!